De paso, para resistir el invierno, volar aquí o allá... ...o anidar al abrigo de los árboles... ...Laguna Fuente del Rey es un reclamo... ...para decenas de especies que cada año pasan por aquí... ...o se han instalado definitivamente. No sé qué encuentran aquí las aves, la evidencia es que están... ...y tenemos que entender que si están, pues encuentran alimento... ...encuentran tranquilidad, encuentran seguridad. Curioso imán para un enclave encajado entre una carretera... ...y un núcleo urbano, un lugar con vida propia... ...que consigue hacerte olvidar rápidamente todo lo que dejas fuera. Es un lugar muy atractivo, tanto para el más aficionado... ...la mitología como para el que viene a dar un simple paseo... ...yo creo que esto transmite paz y tranquilidad... ...independiente de lo que vengas buscando... ...terminas encontrando, terminas encontrando eso. Pero no siempre fue así... ...en los 80 este lugar era una escombrera... ...al que muy pocos le veían futuro... ...Manuel lo peleó desde el principio. Yo sueño alto y quería ver, intuir lo que aquí podía pasar... ...lógicamente te tienes que asociar... ...no puedes ir independientemente reivindicando cosas, ¿no?... ...ese impulso me valió mucho porque efectivamente... ...creamos esa asociación que se llamaba Amigos de la Laguna. Manuel ha sido muy persistente... ...encontró aliado en el Ayuntamiento de Dos Hermanas... ...que se puso en marcha y consiguió la ayuda de los fondos europeos. Y bueno, y llegó el milagro. Más calmado pero con el mismo entusiasmo... ...nos trae hasta este observatorio... ...su rincón favorito de la laguna... ...un lugar que comparte con las personas... ...que más se preocupan por este enclave. Y aquí en la tranquilidad aparente de la laguna... ...asistimos a la lucha constante por el territorio... ...esta vez entre la focha común... ...y su pariente la focha cornuda. A medida que avanza la fase de cría, lógicamente... ...la agresividad aumenta. Mira, ahora aparece por ahí el macho también... ...lo veis, mira, junto con la hembra... ...es un poco más grande y tiene el collar... ...tiene la marca, la que pega es el macho... ...la que está a la izquierda es la hembra. Mira, mira, ahora hay una reacción contraria. ¿Qué batalla tiene? Disputas puntuales y una interacción constante... ...entre las diferentes especies... ...que habitan estas 10 hectáreas... ...por cuyos caminos nos internamos... ...una zona boscosa, donde los tarajales... ...conservan restos de nidos que pronto volverán a la vida. Y tomando nota de todo, un visitante que disfruta... ...con lo que ve, aunque su interés va más allá... ...como agente de viajes, el turismo más cercano... ...se ha convertido en una buena opción. Ahora mismo vender un Tailandia, vender un Roma... ...es prácticamente una odisea, es algo imposible... ...por las limitaciones que tenemos... ...y este sitio, pues me ha parecido un sitio muy interesante... ...para organizar aquí una ruta... ...panechar el día en la Laguna Fuente del Rey... ...y poder combinarlo... ...con alguna oferta hostelera en Dos Hermanas... ...para disfrutar de un día de naturaleza... ...y después con una buena gastronomía. Y así, observando con atención... ...descubrimos otras especies camufladas con el paisaje... ...animales atentos a no ser el bocado de otros depredadores... ...que también se mueven por aquí... ...el paseo continúa... ...y la vista se vuelve una y otra vez hacia la laguna... ...con sus isletas flotantes donde las aves sestean... ...o realizan las primeras abrucciones del día... ...también llama la atención... ...esa espada en medio del agua... ...que nos conecta con el pasado. ...cuenta la leyenda que en tiempos de la reconquista... ...las tropas del rey Fernando III acamparon en esta zona... ...y en un momento de extrema calor... ...como es habitual en los meses de verano... ...clavaron una espada de la que brotó agua... ...este agua pues le dio fuerza a los soldados... ...para poder emprender la tarea de la reconquista de Sevilla". Una historia que tiene su explicación... ...porque el nivel freático de la zona es bastante elevado... ...y así de esa leyenda nació la Fuente del Rey... ...que da nombre a la laguna y a su entorno... ...aquí nos cuentan si hacían decenas de actividades... ...antes de la pandemia... ...la laguna funciona además como centro social... ...un punto neurálgico de la barriada. "...nos cansamos en pensar cosas... ...incluso ahora que sabemos que no podemos realizarlas... ...incluso ya tenemos proyectos en mente para continuar... ...pero de momento... ...en primer lugar lo que queremos... ...volver al estado en el que estábamos antes". No hace tanto que las risas escolares llenaban este espacio... ...las visitas de colegios eran constantes... ...muchos niños han vivido aquí su primera experiencia... ...con la naturaleza. "...es realmente curioso, da muchas cosas... ...porque dices que no están teniendo el contacto ese... ...porque muchas veces ven una arañita... ...o ven un de esos ya, ¡ay la araña! ...y bueno, los insectos con eso les llama mucha atención... ...que vean con naturalidad... ...porque yo, quien sea, cogemos una oruga... ...o cogemos un bichillo... ...yo creo que les viene bastante bien". La primavera se anuncia ya en la pradera de la laguna... ...durante el recorrido, Esperanza Gil, científica ambiental... ...nos invita a conocer otro de sus proyectos... ...este sistema acuapónico. "...se utilizan peces y cangrejos algunos metidos... ...porque es un circuito cerrado... ...entonces esa materia orgánica que generan los animales... ...está descompuesto por bacterias... ...los nutrientes básicos, los nitratos, los fosfatos... ...y lo aprovechan esas plantas para crecer". "...el sustrato que tienen es un mineral... ...que se llama vermiculita... ...que simplemente lo que hace es retener el agua... ...retener esa humedad... ...y soportar la planta, darle soporte, ¿vale?... ...está él, las pedazos de raíces, ¿veis? ...que desarrollan... ...y entonces pues van cogiendo directamente... ...los nutrientes de ese agua". Fuente del Rey presume también de su anillamiento científico... ...un proyecto que permite seguirle la pista... ...a las aves que pasan por aquí... ...hoy hemos esperado horas hasta ver aparecer al morito común... ...el ave insignia de la laguna... ...llegó en 2012, en año de sequía... ...y aquí criaron hasta 250 parejas... ...después han seguido viniendo. Nunca te cansas de esto, nos dice Manuel Hernández... ...que encuentra una curiosidad... ...para mostrarnos en cada rincón. Se denomina vulgarmente yesquero... ...valía como material combustible... ...en el momento que pase el verano... ...esto se deshidrata, pierde toda la humedad... ...¿qué es lo que nos permitiría entonces? ...en días de viento, de muchos vientos... ...pues tendríamos un recurso energético... ...pues que no se apaga. La leña enriquece el medio, nos dice Manuel... ...mientras vemos los montones que se reparten los vecinos... ...o que sirven de guarida a los animales... ...todos tienen su sitio aquí... ...hasta los insectos disponen de un lugar al resguardo. El paseo toca su fin... ...no sin una última mirada a Laguna Fuente del Rey... ...antes de sumergirnos en el tráfico de la ciudad... ...aquí acogedor, recoleto y lleno de vida... ...hemos encontrado un oasis al lado de Sevilla. ¡Gracias! ¡Gracias!